Oteleros de Yucatán El turista necesita incentivos para venir, el turista compra asientos de aviones, el turista consume restaurantes, el turista compra artesanías, el turista deja derrama económica en tiendas y plazos comerciales, el turista deja divisas extranjeras, el turista visita lugares y crea derrama económica en donde muchas veces no existe infraestructura. Al turista hay que consentirlo, hay que tratarlo bien, al turista hay que darle servicios de calidad que necesiten para su poca estancia y desee regresar a dejar su dinero al Estado. Hay que decirlo, no solo el turista pagará, también los turistas pagaremos este impuesto cuando queramos viajar a nuestro Estado. Esto frena el desarrollo turístico del Estado cuando los locales queremos participar. Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández, aseguró la imposibilidad de ese precio, por lo cual se debería platicar con la asociación. Y sentarse a platicar con los hoteleros y llegar a un punto de acuerdo. Yo no puedo decirles ahorita que si se quiere o no se quiere pagar, porque eso sería un tema que tendrían que sentarse a platicar con los integrantes de esta asociación. Pero de lo que sí estoy seguro es que es imposible que se quieran cobrar 35 pesos cuando no se cobra en ningún lado del país. De igual forma mencionó que en Yucatán se llenen problemas con gastos operativos y la realidad del cobro no lo terminaría pagando el extranjero y aún siendo así, no se podría sustanar los problemas económicos. Tienen demasiados problemas con temas de cargas de energía eléctrica, gastos operativos. Imagínense ustedes que si además no subimos la tarifa, seguimos conservando la misma tarifa de siempre, además ahora vamos a absorber eso, porque al final del día no lo termina pagando el turista. Eso no es cierto. Lo que dicen los gobiernos es, lo va a pagar el turista, pero no es cierto, lo seguimos descontando de nuestra tarifa. Pero suponiendo que digamos que lo va a pagar el turista, ¿vamos a seguir ahuyentando al turismo? Y me pregunto yo, si con cargas y cobrándole a los extranjeros y cobrándole muchas cosas a los de afuera, vamos a poder subsanar todos estos problemas, que al final de cuentas no van a acabar aquí, van a ser todos los años, y todos los años vamos a vivir esto, no puede ser. Con imágenes y información de Ruca Cocón, informo para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.